Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos con otro capitulito nuevo de Little Nightmares 2, gente. Creo que ahora sí he solventado esos problemas que comentaba en el capítulo anterior con Streamlabs, con OBS. Creo que en principio está todo solventado porque ya me da archivos de buena calidad, de calidad suficiente y de sobra para poder editarlos y subirlos a una buena calidad a YouTube. Y también graba mi voz, graba el sonido del videojuego. Es decir, creo que está todo restablecido. Pero ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces yo creo que está todo restablecido. Yo grabo un capitulito, me voy a descansar, luego vuelvo y grabo otro capitulito. Y ese segundo capitulito ha cambiado la configuración sin yo tocar nada de Streamlabs, gente. Y eso es lo que a mí me da miedo porque no lo sé hasta que no termine el capitulito. Hasta que no termine este capitulito, no sé si me la va a jugar. He grabado un capítulo, he hecho una prueba grabando un video de un minuto y en principio va todo bien. Con lo cual espero que se conserve y que vaya todo bien, por favor. No quiero que nada falle en esta serie de Little Nightmares 2. Nos quedamos en la zona de la ciudad, gente. Estábamos en la zona, en esa parte de la ciudad con esos seres absortos en la tele. Que luego cuando se la apagamos nos quieren matar a nosotros, evidentemente. Porque Carlos Arguiñano es un programa muy entretenido y como se lo quitemos se mosquean, gente. Es que es lo que tiene. Es que yo no sé en qué cabeza cabe. Entonces, ya por fin conseguimos teletransportarnos en una tele y aparecer en una zona en la que ya no nos perseguían, gente. En este juego hay mogollón de persecuciones. Y mogollón de bugs, hay que decirlo. En el capítulo anterior tuve un par de bugs bastante serios. He tenido algunos ya a lo largo de la serie y es algo que me duele en mi corazoncito. Porque yo no quiero que Little Nightmares sea así. No quiero que tenga estos bugs de que de repente te tropiezas con una esquina y te bugueas con una esquina y con una caja y ya no te puedes mover de ahí. O que estás empujando un carrito de la compra. De repente el muñeco por un bug se mete debajo del carrito de la compra y ya no puedes salir. Eso no me gusta nada, gente. Eso, yo este juego lo tengo como un 10. O sea, yo si le tuviera que dar una nota es un 10. Pero esas tonterías hacen que baje a un 9. De verdad lo digo, hacen que baje a un 9. Porque no es un juego, no es que sea un mundo abierto como Skyrim o como The Witcher. Que pues a lo mejor te atascas en un tronco porque no han podido optimizar cada elemento de un mapeado gigantesco. Que son escenarios, gente. O sea, esto se puede perfeccionar bastante, yo creo. En fin, yo creo que para el tercero le darán un pulidito más. Y no habrá tantas grietas y tantos elementos del mapa donde te quedes atascado. Espero que hagan eso. Por favor, Tarsier Studios, Bandai Namco que es la distribuidora. Por favor, un poquito de trabajito. Un poquito de trabajito que yo os estoy entregando todo mi corazón porque me encanta este universo que habéis creado. Y os considero unos puñeteros artistas. Pero por favor, por favor, esas cosas. Esas cosas, por favor, esas cositas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Como dije en el capítulo anterior, no sé si nos estamos acercando al final. Yo por lo que he leído en una página que se llama How Long To Beat. Cuánto tiempo en pasarte, cuánto tiempo en derrotar. Traducido. Es un juego que dura pues entre unas 5 o 10 horas como mucho. No creo que dure más. Y ya llevamos... Este es el capítulo 10, gente. Con lo cual, no creo que estemos muy lejos de terminarlo. Y esta tele, ¿por qué está así? Si estaba rota. Si estaba rota cuando yo entré aquí, ¿no? Bueno, pero tampoco es que pueda entrar porque no hace... Bueno, yo la voy a dejar ahí, ¿eh? La voy a dejar ahí encendida por si luego hay más adelante me tengo que teletransportar atrás o lo que sea. A ver, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, mano. Venga, vamos. Vamos, por favor, ¿eh? Venga, me pongo en modo Little Nightmares que digo, gente, yo, ¿eh? Siempre es un modo... Es como una especie de modo ultra instinto del terror en el que hay que ponerse para jugar a estos videojuegos. Venga, vamos. Esto no lo puedo romper, ¿no? Y no se me caerá otro edificio en la cabeza, ¿verdad? ¿Eh? No se me caerá un suicida que se tire desde la azotea, ¿verdad? ¿Eh? Porque ya me sé yo esta zona, ¿eh? Vale, otra tele ahí. Hay otra tele ahí. La estoy viendo ya. Y autoguardado, ¿eh? Y autoguardado. Vale, tengo que destrozar esa puerta. Esa tele suena diferente al resto, ¿eh, gente? Suena muy, muy diferente al resto. ¡No! ¡Sí! ¡Six! ¡Six! ¡Six, voy a por ti! Esto es el diorama. Voy a por ti, Six. Voy a por ti. Saca la mono. ¡Tira de ella! ¡Tira de ella por su vida! ¡Tira, tira, tira! Que ella te ha salvado. ¡No, hijo de las mil! ¡Maldito seas! ¡Hijo de las mil perras! ¡Dame a Six! ¡Hijo de perra! ¡Dame a Six! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! No, va a salir a por mí. No, me quiere a mí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. ¡Corre, corre, empuja! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Corre, corre! ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí también! ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! ¡Es Slender asqueroso este! ¡Lánguido cerdo flacucho de mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, mono! ¡Corre! ¡Deja la hacha! ¡Corre, corre! ¡Que viene! Es que además me hace lento. Me hace lento el tío. Me hace... Me ralentiza. Joder, es aterrador el pavo, ¿eh? Es aterrador, la verdad. Venga, mono. Por ahí, por ahí. ¡Corre, corre! ¡Corre! No sé por qué me da que el tío ese puede entrar a todos lados. No sé por qué me da. Porque creo que es señal televisiva. Y la señal televisiva llega a todos lados. Venga, quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí. No te quiero ver al otro lado de esto, ¿eh? Vale, ¿me está siguiendo por arriba? Sí. Bueno, aquí no me ve. Aquí no me ve. Aquí no me ves. Aquí no me ves, Slender. Vete a la mierda. Vete al bosque. Joder, tengo mucho miedo. Me da mucho miedo este tío, ¿eh? Me da mucho miedo este tío. Que por otra parte, gente, creo que puede ser como una especie de... ...de villano final. ¿Y por qué creo? Porque la portada aparece justo en la zona centro de la imagen. Y solo las cosas importantes aparecen en el centro de las imágenes. ¿Puedo salir de aquí? No. No puedo. Vale, pues tiro. Yo tiro para adelante. Yo tiro para adelante. Yo no quiero ningún problema. Que, por cierto, lo que sí que voy a hacer es una pequeña tontería que es... Me voy a poner la cara original de mono. Me voy a poner el original de mono. No, no. Sí, claro. A ver si me va a hacer aquí la del BD ahora, el pavo este, ¿no? Venga, tira. Tira, sombreritos. Joder, es que da miedo el pavo, ¿eh? Vale, creo que hay una tele aquí fuera por la que se ha metido el cerdo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo, joder. No tiene nada especial, digamos, como la maestra que estira el cuello o como el enfermero ese que va por el techo y es horrendo. Pero sí que es... Da miedo. Da miedo por esos brazos largos y esas piernas largas que tiene el cerdo. Venga, venga. Mueve rápido. Este pasillo tan largo a mí no me gusta, ¿eh? No, no, no. Vale, va a venir de allí, tío. No puede ser tan terrorífico esto. No. ¡Que suéltalo, mono! No puede ser tan aterrador esta escena, tío. Al fondo del pasillo una sombra que viene. No puede ser tan terrorífico. Vamos, mono, vamos. Dale, dale, dale. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, mono! ¡Corre, corre! No puede ser tan... Que lo hagan tan aterrador esto. No puede ser. O sea, me ponen un pasillo y una sombra... ¡No, agárrate! Bien. Y una sombra al fondo de un ser larguirucho y lánguido que viene a por mí, o sea... La verdad que Tarsier Studios tiene un don para el terror, ¿eh, gente? O sea, saben generar las situaciones muy bien, ¿eh? A ver, porque el tío ese me da a mí que aparece en todos lados. Aquí no hay nada. Un sombrero o algo que pueda yo trincar. Un vestigio que me esté dejando. Vale, claro, evidentemente. Vale, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy a ir. Me voy a ir. Aún a riesgo de que me tuviera que esconder y que no me viera, voy a tirar para abajo porque no quiero... O sea, ¿a quién le pican las avispas? ¿A quién se queda quieto mirando a la gente? Eso es así. Vamos, corre, corre, corre. Corre, corre. Corre que va a venir el hijo de las mil perras. Corre, corre. Ahora sí que... Ahora viene, ahora viene. Ahora no se queda, ahora no se queda. Corre, mono. Corre, monete, corre. Hostia, es que se teletransporta, gente. El tío se teletransporta. Corre. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se va a teletransportar otra vez. No, ahora no se va a quedar ahí. Se va a venir conmigo. Venga, 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 venga. Ábrete, ábrete. No, no, no. Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, no. Joder, joder. Venga, entradilla. Bien, magnífico. Aquí no llegas ya, hijo de perra. Corre, corre, dale. Dale que sí que llega, dale que sí que llega. Joder, yo creo que lo he hecho todo bastante rápido, ¿no? Como para que... ¿No? O sea, creo que no podría mejorarse mucho de lo rápido que lo he hecho. A lo mejor un poco, pero no mucho tampoco. O sea, ha ido bastante rápido. Le he dejado bastante atrás. No sé. A ver si voy a ir saltando, que parece que corre más mono. Venga, monete. Corre ahí. Dale aquí, suéltate. Venga, vamos. Dale aquí. Dale, 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 mono. No te pares. ¡No! Ya me he quedado ahí. Ya me he quedado otra vez en otra esquina bugueado. Es que de verdad. De verdad, tío. De verdad. Es que eso me toca las narices, tío. Venga, venga. La mierda. Vete. Ahí te quedas, payaso. Aquí no llegas. Aquí no llegas. Bueno, a lo mejor de un salto llega. Porque tiene unas patas el pavo. Vete ahí, eh. Quédate ahí. Venga, mono, mono. No te quedes mirando. No te quedes mirándole. Uy, qué hostias ha dado al niño. Qué hostias ha dado al niño. Se ha hecho pupa, eh. Se ha hecho pupita, eh. Se ha hecho pupita, eh. Venga, venga, mono. Venga. Arriba que viene. O sea, el tío se teletransporta. Solo con eso ya sabemos que va a venir, ¿verdad? Venga, mono, por favor. Mono. Oye, se ha hecho daño el niño, eh. Hombre, es que se ha pegado una hostia con un tren de acero metálico. De acero. Claro, no va a ser acero plástico. A ver, voy a dejar de hurgar, gente, porque luego me quedo bugueado en las cosas y no me gusta. A ver, ¿ahora qué pasa? Un vestigio. Un vestigio. Un vestigio. Ven aquí, vestigi. Ven aquí, vestigio, no. Qué paranoia, tío. Ese vestigio es mono. Ese vestigio es mono. O Six. Por la cabeza más que nada. O sea, parece mono por la cabeza cuadrada, pero Six también por la cabeza de chubasquero. Joder, me cago en la hostia. A ver, mono no puede correr ya. O sea, que no voy a recorrerme todo el escenario. Voy a ir por donde hay que ir y ya está, gente. Si me dejo algún vestigio, algún sombrero, ya lo recogeré en mi segunda o en mi quinta partida. Vale, a ver, que me va a salir de aquí ahora. Mono, joder, esto me recuerda al final de Little Nightmares 1. Cuando ya, cuando vas andando y Six va haciendo su magia contra los, contra los empachados. Vamos, vamos, vamos. Esto está lleno de vestigios. Venga, mono, joder, se ha hecho mucho daño, ¿eh? Se ha hecho mucho daño. Puede que se haya perforado un pulmón incluso con una costilla, ¿eh? Mira, no puede subir rápido. Es el ritmo que lleva, ¿eh, gente? Le estoy dando al cuadrado y no acelera, ¿eh? Es lo que hay, es lo que hay, gente. Ya cuando esto se pone así, sí que me da la sensación de final, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, me pregunto si habrá un boss final aquí. A lo mejor el pavo este. Venga, mono, venga, venga. Ánimo, ánimo. Yo te voy a querer toda tu vida y te voy a apoyar siempre. Buah, terrorífica imagen. Le voy a meter una capturita, ¿eh, gente? Preciosa. Preciosa y terrorífica, ¿eh? Por otra parte, las dos cosas. ¿Y todavía hay gente suicidándose, o qué? Oh, es polvo, es polvo. ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo andar para la izquierda? ¿Ni para la derecha o qué? Ni para adelante, ni para atrás. ¿Pero qué hago aquí? ¿Pero qué quieres que haga? Mono, por favor, no te arrodilles ante él. Se ha quitado la careta. Se ha quitado la careta, gente. Se ha quitado la careta. Mono, mono, que viene. Que viene. Tío, me está absorbiendo. Déjame. Déjame en paz. Ahí. Ahí, magnífico. No, 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 no. No le toques. No le toques. No le toques. ¿Qué tengo que hacer? Vale, me ha matado ya, claro. Vale. Esto, esto es una... Tengo que mover el joystick, eh. Es como cuando sintonizaba las teles, gente. Tengo que ir haciendo ahí el tema este del joystick. Venga, mono, mono, venga. Hay que actuar. Hay que actuar, mono. Venga. Ahí. Quieto ahí. Quieto ahí. No, no, no se te ocurrirá. No, no tengo que dejar que se me acerque. Ahí. ¡A la mierda! Vale, vale. Tengo que ir haciéndole esto. Tengo que ir haciéndole esto. Como cuando le dábamos a la tele y que le metíamos... Había que hacerlo tres, cuatro veces. Venga, venga. Ahí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, 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 no. Venga, venga, venga. Ahí. Atrás. 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 Allí. Venga, venga, que lo estoy matando, lo estoy matando. Ahí, venga, bien. Venga, ahí arriba. Vale, tengo que apuntar a su mano, creo. A su mano con el joystick. Ahí, quédate ahí lejos. No te quiero cerca de mono. No te quiero cerca, bribón asqueroso. Devuélveme a Six, además. Vamos. Mono. Ahí, ahí. Mono, tira. Es súper poderoso mono, eh. No, no, no. Esa manita quieta, eh. Está intentando entrar en mi barrera defensiva con su manita cerda, pero yo no le estoy dejando. Porque mono todo lo impide. Mono es más poderoso que tú, cerdo. Tira para atrás. Vamos, 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 mono. Vale, ahí. Derribado. Derribado, cerdo. Corre, sáltale en la boca. Sáltale en la boca y pártale todos los dientes. Joder, la verdad que es terrorífica la imagen, eh. Terrorífica. Terrorífica la imagen, eh. Vale, creo que se está deshaciendo. Se está deshaciendo como el monstruo Boo. Lo que pasa es que luego el monstruo Boo se reconstruye. Arriba, mono, arriba. Arriba, haz algo, haz algo. Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Lo he matado, gente. Lo he matado, he acabado con él. He acabado con él. Mono, quiero verte la cara. Mono. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Estáis viendo eso? Que lo estoy haciendo yo, eh. O sea, yo le meto arriba el joystick y mono hace eso, gente. Qué fuerte. Capturita, capturita. Menuda imagen, eh. Menuda imagen. Hostia, qué bueno, tío. Qué bonito, tío. Está destruyendo la ciudad, mono. O todo lo contrario. Todo lo contrario, creo. ¿Pero qué está pasando aquí, gente? No me entero de nada. No me entero de nada, gente. Esto es la torre, ¿verdad? Esto es la torre, ¿verdad? Eso es un S de teletransporte. Coge tu careta, mono. Coge tu careta que te queda muy bien. ¿No me puedo poner otro sombrero? No me deja ya. No me deja ya ponerme ningún sombrero, gente. Ya se han acabado los sombreros. ¿No se puede ver la cara de mono un poco? A ver. Bueno. No, con esa luz desde arriba no nos deja verle. Bueno, sí, un poquito. Muy guapo, eh, la verdad, mono. Muy agraciado, eh. A ver. No se mueve la cámara. Tengo que tirar por ahí, gente. Tengo que tirar por ahí. A ver. Voy a hacer la última capture de pantalla, gente. Que no descarto utilizar algo de esto para una miniatura de la serie de Little Niners. Venga. Me piro, eh, me piro. Me piro para adentro, gente. Espero que no pase nada grave. Espero que mono sobreviva. Espero que todo salga bien. Que Six esté aquí esperándome con palomitas y gusanitos. Y chupachuses. No, 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 no. Me quedo, me quedo. Me morí. Me han atrapado. Me han atrapado. Ya me han atrapado. O sea, ya me han atrapado. Ya lo sé yo eso. No podía hacer otra cosa por otra parte, gente. No podía hacer nada más. A ver. A ver, la mítica música de Little Nightmares, eh. Vale, se me está retorciendo el pasillo este. Me recuerda a una imagen de la Steelbook esto, eh. Pero es que es súper misterioso esto. Esto es el pasillo en el que nos metíamos y veíamos cuando entrábamos en las teles. Pero por otra parte, se retuerce cuando camino. O sea, se va retorciendo. Buah, gente. Voy a tener que leer cosas de este juego, eh. Little Nightmares 2 explicación en cuanto termine. En cuanto termine el juego, eh. Que esto además tiene una pinta de final. Que flipáis, eh. Que flipáis, eh. Mamma mía. ¿Y esto? ¿Lo puedo coger? ¿Puedo hacer algo con ello? Sí. ¡Hola! Y lo mando a volar. ¿Pero qué estoy? ¿Y en Marte? ¿Esto qué es la luna? No, gente. Esto es un agujero de gusano, eh. O algo raro. Mamma mía. Esas escaleras, tío. Esas escaleras me suenan también de un wallpaper, eh. Hay un wallpaper de esas escaleras, gente. En la TV Edition. ¿Se pueden ver? ¡No, no, no te cierres! Maldita seas. Maldita seas. A ver ahora. A ver ahora. ¿Quién me viene por aquí? ¿Y por ahí? Vale, en cuanto me acerque, se me... Mono, mono. Vale, lo sabía. Sabía que eran portales de teletransporte porque había visto esto de ahí arriba. Lo había visto. Había visto otra puerta rosa. Supongo que cuando entre por esa, saldré en alguna de más arriba, ¿no? O a lo mejor se me cierra. Pero, ¿qué sitio es este? Pero, ¿qué sitio es este? Ya no tengo el mando de la tele, ni la linterna, ni nada, ¿no? Buah, y se pone la música cuando llego aquí, eh. Cuando llego la luz. Buah. Buah, chaval. Eh... ¿Perdona? ¿Esto qué es? ¿Es un PT? ¿Esto es un PT o qué? Pues por aquí. ¡No, no, no! Ah, soy yo. Me cago en mi vida. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto es un PT, eh, gente. Esto es como el PT. Entrar y salir todo el rato del mismo sitio. Todo el rato. Y no puedo hacer nada aquí. A ver. Sí, sí puedo. Claro que puedo. ¡Ahí! ¡Vamos, venete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Ahí! Vale, no me queda claro, eh, lo que tengo que hacer. No me queda nada, nada claro lo que tengo que hacer. Voy a seguir probando y voy a seguir intentando. Este es el único elemento que veo en este escenario que es manipulable. Es decir, me deja subirme por él. Me deja agarrarme y tal. No sé para qué sirve, la verdad, pero... Venga, sube, mono. ¿Sube? No, no sube. A ver, voy a seguir por aquí. A lo mejor es que tengo que entrar rápido antes de que pasen tres segundos o tres segundos y medio. No. No. No, pues me he quedado atrapado ya. No sé lo que tengo que hacer aquí. ¡Vamos! ¡Copones! A ver, voy a cerrar la puerta. Cierra la puerta, mono. ¿No? Cierra. No quiere. Ah, sí quiere. Vale, vale. No, no, tú cierra, tú cierra. Tú cierra. Tú no tengas problema en cerrar. Venga, venga, ahí. Poderoso. Poderoso mono. El mono tiene un poder que ni os lo creéis. Venga, se acabó el terror este ya, hombre. Ahí. A la mierda. Corre. Corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que se abre! No, he vuelto. ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Por amor de Dios. Si veo que me tiro media hora, lo miro, ¿eh? Si veo que me voy a tirar aquí tres cuartos de hora, lo miro, ¿eh, gente? Venga, mono, ahí. Vale, yo cierro la puerta y ¿qué? A lo mejor si se abre ahora, aparezco en otro lado, ¿no? Venga, dale. A ver. Pues no. Corre, mono, corre. ¡Corre, corre! ¡Ahí! Pues no, no lo entiendo. No lo entiendo y no se me ocurre lo que tengo que hacer aquí. O sea, ¿realmente aquí puedo manipular algo más o solo puedo jugar con la puerta y con la estantería esa de ahí enfrente? Venga, hombre, joder, lo que pesa la puerta esta, ¿eh? Venga, mono. Ahí, un poquito más, dale. Dale, cera. Dale, cera. Dale, cera. Dale, cera. ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Joder! 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 La puerta para mono pesa mucho, eso hay que reconocerlo. Vale, ¿y qué? ¿Y la mantengo así un rato? No lo entiendo, gente. No lo entiendo. Corre. Corre, mono. ¡Corre, mono! ¡Corre! Vale, vale, vale. Vale, vale. Era eso lo que había que hacer. Vale, vale, vale. ¡Joder! ¡Qué difícil, hostias! ¡Qué difícil me lo ponen! A ver, ¿y ahora por dónde? Por aquí mismo, yo que sé. Venga. Vale. ¿Habré acertado la primera? ¿Puede ser que haya acertado la primera? Puede ser, ¿eh? Vale, y aquí solo hay una puerta. Cosa que me alegra, ¿eh? Porque así ya no me despisto. Venga, para adentro. Vale. ¡Joder! Pues de cuatro puertas acertar una, igual juego a la lotería hoy, ¿eh, gente? Igual me he hecho una lotería hoy. Vamos. ¡Hostias! A ver, eh... De frente. De frente, ya está. De frente, ya está, he dicho. ¡Estoy ahí! No, vale, pues no. Era por ahí. Era por aquí. Por aquí. No, pues tampoco era por ahí. Pues por aquí. Pues por aquí, he dicho. Pues tampoco era por aquí. Un sitio complejo esto, ¿eh? Un sitio muy, muy complejo. ¿Me puedo subir aquí? Nope. Mi gozo en un pozo. ¿Me puedo subir aquí? No, pero voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta otra vez. No, cógela, mono, y la cierras. Cógela y la cierras, que voy a tener que hacer algo con las puertas. Vamos, mono. Vamos, mono. Un poquito de fuerza. Un poquito de fuerza, tío. No te has comido un filete en tu vida. Vamos. Joder, me he bugueado, gente. Me he bugueado otra vez, ¿eh? Me he bugueado detrás de la puerta. Me cago en mi puñetera vida, tío. Otra vez. No puedo salir. Estoy saltando. Estoy agarrándome a sitios y no hace nada. Estoy andando hacia la izquierda, hacia la derecha. No hace nada. Me he bugueado otra vez detrás de la puerta, gente. Estoy pulsando el botón de abajo a ver si la empuja y la cierra. Pero no la cierra. Me he quedado bugueado otra vez, gente. Es que de verdad, de verdad. ¿Os podéis creer que esté pasando esto? ¿Os podéis creer que esté pasando esto? Es que no me lo puedo creer. Que tengo que salir al menú otra vez y reiniciar otra vez toda esta zona de las portales estos. ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Joder, qué suerte. Qué suerte. Gracias, ¿eh? Gracias. Venga, por aquí. Venga, por esta. A ver. Ahí. A ver, por aquí. Nada. A ver, por aquí ahora. A ver, pues nada. Esto es un puzzle. Habrá que probar una combinación numérica, supongo. No lo sé. A ver. Salgo de esta y me meto en esta. Salgo de esa y me meto en esta otra vez. Ahí. Y ahora me meto en esta. Y ahora me voy a meter en esta. Y ahora me voy a meter en esta. Salta, mono. Venga. Vale. Es como que me llama por aquí. ¿Habéis visto los... Las motas esas que salen de mono? ¿Las habéis visto? Porque de aquí no salen. Es decir, de ahí no salen. Directamente. Así que venga. ¿Y ahora qué? ¿Ahora de dónde salen las motas? ¿De aquí? No. ¿De aquí otra vez? No. ¿De aquí otra vez? Vale, de aquí. Vale, vale. Hay que tener en cuenta las motitas. Las motitas de polvo, gente. A ver, aquí enfrente. Me acabo de dar cuenta. Por otra parte. Vale, sí. Por aquí, por aquí. Venga, venga. ¡Bien! Vale, me acabo de dar cuenta. Me alegro, además. Me alegro muchísimo, además, de saber que es por ahí. Por donde el polvo indica. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Vale, aterrador sitio, eh. Vale, de aquí salen motas. Pero tampoco muchas, eh. A ver, voy a mirar aquí un momento. No, además no eran motas. Era polvo del ambiente. ¿Por aquí? ¿Hola? ¿Tampoco? ¿Y esto? ¡Abajo, madero! ¡Abajo, madero! ¡Ay! Maravilloso. Maravilios. Venga, por aquí. ¿Aquí salen motas? No salen motas. Aquí salen motitas. O chispitas. Llamémoslo como queramos. ¿Y aquí? ¿Hola? Pues no salen. Es por aquí. ¿Es por aquí? No, ¿no? No. No, pues a la mierda. A la mierda, ya está. A la mierda, ya está, ya está. Me veía la primera. Mira, la primera era la única que veía unas motas que tenía en futuro. Porque aquí me vuelvo a acercar. No parece. Aquí me vuelvo a acercar y no parece que tenga motas. De esta he salido. Y esta es la única que tenía cierto polvo llevándome hacia adentro. Y además, fijaos como mono se pone con interferencias de rayas, ¿eh? Vale, ahora salgo de aquí. Tengo que buscar la siguiente vuelta. A ver. ¿Interferencias? ¿Interferencias? ¿Hola? Nada, claro. No me la iban a poner tampoco al lado. Es decir, te la ponen para que camines un poquito. Venga. Venga, monete. ¿Aquí? Aquí es. Venga. Lo estáis observando, ¿no? Cómo se ven esas motas. Porque la verdad que se ven bastante bien las chispas que echamos, ¿no? En la puerta en la que hay que meterse. ¿Aquí? Aquí. Venga. Para adentro. Vale, vale. ¡No! De verdad, tío. De verdad. Pero si solo he caminado recto. O sea, ¿cómo puede ser que me saquen en un sitio que camine recto y que me caiga? O sea, que tengo que colocarme. Pero si es que no puedo ver bien la perspectiva. Joder, de verdad. En fin. Me quejo que da vicio. Pero da igual. La verdad que tengo razones para quejarme. Y tengo razón, además, en mi queja. Vale, ya está. Ya me puedo pirar de aquí. Lo que pasa es que esto me está llamando otra vez. ¿No? No. Vale, tenemos una puerta allí. Y aquí otra. A ver, tú dale aquí, mono. Tú dale aquí. No te metas. No te metas que quiero ver lo otro. Ya no puedo salir, claro. Eh, perdona. No me jodas, tío. Es la Six. La Six. Amorfa. Es la Six Amorfa, gente. Del libro de arte. Six. No te acerques mucho tampoco, ¿eh? Me das miedo. Vale, juega con eso y déjame a mí en paz. No me vas a hacer nada, Six, ¿verdad? ¿Te acuerdas de quién soy, verdad? Hola, Six. Toma, te doy mis juguetes. Ahí los tienes. Vaya. Six. No, no te lo voy a quitar. Me va a dar un guantazo que me va a poner mirando para cuenca, chaval. Six. Bonita. ¿La puedo agarrar? No. ¿Y qué hago con Six? ¿Qué te cojo eso? ¿Y qué hago con Six? Ah, para llamar. ¡Ay! Mira, se acuerda todavía. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. No te acerques tanto que igual me aplastas. Solo por peso y tamaño, ¿eh? Vale, se acuerda de mí. Se acuerda de mí. Se acuerda de mí. Un poco, al menos. A ver, voy a mirar lo que tienes. Ah, mira, me lo deja. Confías en mí, Six. Confía... Ay, no, no, perdón. No te... ¡No! No me pegues, no me pegues. No te quería... No te quería hacer nada. ¿Y tengo que coger ese martillo y matarla? No, ¿verdad? Si me acerco mucho, me sacude, ¿eh? Voy a romper la caja. Voy a romper la caja. La mierda. Ahí tienes. ¡Ahí tienes! ¿Qué acabo de hacer? Tío, esta parte... Esta parte es perturbadora y... 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 Y esta falta de comprensión, o sea. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que irse. Hay que irse. ¡Hey! ¡Hey! No es... Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Viene a por mí, ¿verdad? Six, que era broma, ¡coño! Que era broma, que lo he hecho por ti, cojones. ¿No lo comprendes? Joder, tío, ahora me persigue hasta Six aquí, pero ¿será posible este juego? ¡Joder! Pero bueno, pero bueno, pero qué ritmo me lleva. ¡Corre, corre! ¡Corre a la rendija! ¡A la rendija! Vale, me pilló, me pilló. ¡No, no, no! Vale, bien. Cuidado que mete la manopla. ¡No, no, no! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, que no me vean. ¿Y qué hago aquí? Joder, gente, joder, qué mal rollo, tío. Ahora entre mono y Six. No me pegues. No me pegues, no me has visto. No me has visto, ¿eh? No me has visto. No me has visto. ¿Por dónde me voy ahora? No me puedo ir. Y va a levantar la mesa esta. Va a levantar la mesa esta. Quieta. Quieta, 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 quieta. Abre, abre tú, abre tú. Abre tú, Six, bonita. Venga. Joder, es el boss final, Six. Six, es el boss final. Es el boss final, tío. No me lo esperaba esto, pero para nada. Por favor, Six, yo solo quiero salvarte. Solo quiero salvarte y que estés bien, sobre todo. Eso es lo único que me preocupa a mí de este mundo de Little Niners. Buah, me va a quebrantar la vida, pero rápido. Me va a quebrantar. Vale, la chalopillo. Voy, esas caras. ¿Y esas caras qué me decís? ¿Qué me decís de esas caras? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú has provocado todo esto? Cerdo. Venga, dale, mono. Dale otra. Dale otra, que son tres. No, no, no. No me puedo ir de aquí. Hostias. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que tengo que romper su cajita de música. Pobrecita, se va a enfadar otra vez. Dame tu caja. Dame tu caja. Dame tu caja. ¡No! Madre mía, menudo buco. Menudo buco. Menudo buco, chaval. Suelta. Es que, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo me acerco a Six? Six. 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 No. No, no, no. Buah, chavales. La tengo, la tengo. Creo que tengo que provocarla y que venga por mí. Tengo que provocarla y que venga. Un poquito. Quieta. Vale, vale. La tengo que llamar. La tengo que llamar. ¡Curri, mono! Vale, vale. Eso le duele. ¡No! Pero qué guantazo me ha dado. Y mira cómo tiene el tobillo roto, hombre. Por favor, pero qué engendro. ¡Hey! ¡No, no, 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 no! Vale, vale. Tengo que hacer portal. Tengo que hacer portal. Entra por una y salir por otra. Venga. Mientras le toco las pelotillas. ¡Curri, Six! ¡Curri! Eso es. ¡Eh, por aquí! Bueno. Bueno, se me ha roto el portal. ¡Me he muerto! Pero ¿por qué me he muerto, tío? No entiendo nada. Vale, vale. Venga, tira, tira. ¡Tira! Vale, supongo que cuando esté distraída tengo que darle a la caja, ¿no? ¡Curri, corre, mano! ¡Píllalo, píllalo, 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 píllalo! No, no, no me da tiempo ni de Blas. Pero ni de Blas. Ni de Blas. ¡Jua! Vale, a lo mejor desde aquí sí. Desde este lado parece que sí me daba. Desde este lado parece que sí me daba tiempo. A ver. Me voy a traer el hacha para acá. Venga, mono. Me voy a dejar el hacha para acá que parece que ha estado más rato en el otro lado, ¿eh? Venga, aquí me lo pongo. Aquí, cerquita. Aquí, cerquita. ¡Ch, ch, ch! ¡Tranquila, tranquila! Tranquila, que no me he acercado tanto, ¿eh? Venga. Venga, ven aquí, campeona. ¡Hey! Venga, 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 mono. Ahora sí. Ahora sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Mátalo, mátalo. Tu cajita, a la mierda. Ahí tienes. Ahí tienes, engendro. Joder, tío. La verdad que le he llamado engendro, pero me da cosa, me da pena, tío. Venga, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy ahora, tío? ¿Qué sitio es este? ¿Qué sitio es este? Este es el comienzo de PT. Buah, estoy moviéndome 360 grados. En un mundo abierto. Little Nightmare es un mundo abierto. Vale, aquí hay un hacha. Lo voy a pillar. Lo voy a pillar, el hacha. ¡Ay! Eres una maravilla, mono. Eres una maravilla. Eres un cielo. Venga, aquí, dale. Aquí estás, ¿eh? Aquí estás, ¿eh? Vale, en mi puñetera vida me hubiera imaginado que Six era el monstruo final, gente. En mi puta vida me lo hubiera imaginado. Pero jamás, ¿eh? A ver, por aquí dónde salgo. Vale, el hacha lo puedo transportar también. Pero por aquí no lo puedo subir, Miguel, en su puñetera madre. Vale. Entonces, si hago así y lo dejo aquí... Lo voy a dejar aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, moza. Cuidado, mocetón. Mocetona. Tengo que entrar ahí corriendo, ¿eh? Corre, mono, corre, mono. ¡Corre, mono, que se cabrea! Vale, vale. Lo conseguí. Lo conseguí. Y a ver cómo coño me traigo el hacha para acá. ¿Sabes? Vale, creo que ya sé. Creo que ya sé. Bueno, lo de creo que ya sé... Obviamente es mentira. A ver, si me acerco por aquí... Corre, mono, mono, mono. Me mata, me mata. Es que no me da tiempo. A ver... No, es que el hacha aquí no pinta nada. El hacha aquí no pinta nada. El hacha pinta... Aquí pinta. No, no, no. Quieta, 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 quieta. Y bellaca, quieta. Tío, ¿pero cómo ha llegado a mí? ¿Pero cómo ha llegado a mí, tío? Joder, es que es muy agresiva, Siggs, eh. Muy, muy agresiva, eh. Muy, muy agresiva. Venga, vale, vale, dale, 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 dale. Quieta, 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 quieta. Quieta, quieta. Aquí, venga, vamos. ¡No, suéltala! El hacha lo suelta también cuando le sale de los huevos. Por otra parte, yo tengo mantenido R2. Y entiendo que cuando suelto R2 tiene que soltar el hacha. Pues no lo suelta, gente. No lo suelta. No entiendo nada, no entiendo nada, gente. De verdad, de verdad lo digo, eh. Venga, suéltala. Suéltala y vete tú. Suéltala y vete tú. Joder, es que tiene unos brazos, tío. Tiene unos brazos que parecen una autovía. No me jodas. A ver cómo soluciono yo esta mierda ahora. Cojones. Joder, de verdad. Venga, suelta, suelta. Pírate. Venga, que sí, lo que tú digas. Lo que tú digas, champion. Venga, aquí. Aquí, venga, sí. Hasta luego, hasta luego. No me pillaste, no me pillaste. Vale, y me choco con ella, tío. Vale, parece que cuando entro por arriba sí que se queda un rato más mosqueada. Venga, venga. Porque corriendo no me da tiempo a pasar, ¿no? No, que me va a dar tiempo. Me aplasta contra el mar con la puerta, pero como si fuese una cucaracha, tío. Me aplasta como una cucaracha. A ver, voy a probar. Ya, joder, es que estoy gilipollas yo también. A ver, suelta esto. Corre, 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 corre. Y si ahora le meto un de estos, ¿qué? Ahí, venga, corre, corre, corre. Corre, 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 mono. Corre, mono, mono. Venga, 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 venga. Vale, es que le tengo que gritar, coño. Le tengo que gritar. Es que se me olvida gritar. Se me olvida gritar. Pues ahora te voy a gritar aquí media hora. ¿Te duele o qué? ¿Te duele o qué? Joder, y me ha matado, tío. Y me ha matado. Eso por provocar, eso por flipar, tío. Eso por ir de bravucón. Por ir de bravucón. Corre, corre, corre. Ahí, ahí, venga. No sé exactamente cómo hacerlo, ¿eh? No sé exactamente cómo hacerlo. A ver. A ver, el hacha este aquí. Suéltala, suéltala. Corre, 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 corre. Dios, qué lento es la puta madre. La puta madre, qué lento es. Me está poniendo muy nervioso esta zona, ¿eh, gente? Me está poniendo muy, muy nervioso esta zona, ¿eh? Venga, fuera, se acabó. Corre, 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 corre. Vale. Y si ahora le meto un grit, tío. Desde aquí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Corre, mono, corre, 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 corre. Al portal, al portal. No, no me da tiempo, no me da tiempo. ¡No me da tiempo, tío! Corre, 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 ahora sí, mono, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Corre, 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 pasa. Pasa, 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 pasa. Corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien, joder! ¡Joder, que no era para tanto! ¡Cojones! Lleva aquí 10 minutos con esta mierda. ¡Hostias! ¡Venga, más cosas que hacer! ¡Joder, menudo final también aquí contra Sixamorpha! ¡Venga, mono! ¡Levanta, campeón! ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde tengo que ir? Pues antes he ido para la izquierda, ahora para abajo. Venga. A ver qué me voy a encontrar aquí. Pues nada, porque creo que la textura del suelo... ¿Esto al rato igual? Creo que esto al rato igual. ¿Está el bache este? Vale, he visto ahí algo. He visto ahí algo. Vale, vale. Venga, vamos. Ahí, te tengo. Y otra zona de combate. Otra zonita de combate, seguramente. Y cada vez más enrevesadas y más difíciles. Ya verás. Ya verás. Este va a ser el capítulo más largo, gente. Porque esto es el final, ¿eh? Esto es el final. Este capítulo que dure lo que tenga que durar. Ya está. Así de claro. A ver, ¿el hacha? ¿Y el hacha? Se me ha roto el hacha. Vale, hay uno ahí. ¡Jua! ¡No! ¡Corre, mono! ¡Corre! ¡Ahí va! Venga, venga, mono. Arriba. Arriba, arriba. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Hola, Six! Bueno, la sacudida que me ha dado. Tengo una idea. Venga, por aquí. Ahora ella va para allá. Ahora yo vengo por aquí. No, 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 no. ¡Ah! Vale, tengo que coger el hacha. No tengo que entrar. Tengo que pillar el hacha. Tengo que pillar el hacha. Muy importante, gente. Venga, vamos, vamos, mono. Vamos, píllalo. Píllalo, 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 píllalo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! No llegas, no llegas. Y ahora me escapo por aquí. No me da tiempo ya. Ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo, vale. Lo he hecho yo mal, tío. Tenía que pillar el hacha y meterme directo. O llamarla y meterme directo. Bueno, no lo sé, gente, no lo sé. No tengo ni puta idea. Venga, bellaca. Ahí tienes. Ahí tienes. Corre, a por el hacha. Por el hacha. Corre, corre, corre. A por esto directamente. ¡Me vengo, me vengo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, me he tirado a la piscina ahí mogollón. He ido de flipado. He querido pasarme el videojuego a los cinco minutos. No puede ser. Venga, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, que no me ha visto. ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Adiós! Vale, corre, 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 corre. ¡Ahora sí! ¡Dios, que me mete un codazo! ¡Me mete un codazo! Que estaba un centímetro ya de esa mierda. Venga. Joder, me está poniendo muy nervioso esta zona, ¿eh? Venga, venga, píllalo. Píllalo. Corre, 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 corre. Que viene, que viene, que es aterradora. Es aterradora y terrorífica la imagen. ¡Dios! Digo, a lo mejor llego, a lo mejor llego y no llego. Llego a mi cago en su puta madre. Vamos, 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 mono. Vamos, mono. Píllalo, píllalo, joder. Lo que ha tardado en subir ahora. Lo que has tardado en subir ahora, maquinón. Venga, monete. Joder, es que como tarda en subir media hora, tío. Como tarda en subir media hora, pues ahora no me da tiempo. A ver, llama. Ahí, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vámonos, vámonos. 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 Venga, dejo el hacha aquí. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, hijo de perra. Y no lo deja, tío. He querido soltar el hacha en la puerta de la izquierda, pero el niñato de mierda no ha querido soltarlo. ¿Por qué? Porque no le ha salido al de los huevos, tío. Y como no le salga el de los huevos, pues no se hace. Venga, vamos. Vamos, mono, anda. Tira, tira para adelante. Tira para adelante. Vamos, vamos, que viene. Venga, ahora sí. Ahora he dejado el hacha. Ahora me vengo para acá. Vale, vale. Intentando que no meta la mano porque me pilla con la zarpa. Que me pilla con la zarpa. Que es que ahora viene a todos lados, ¿eh, gente? Vale, tengo el hacha en la puerta de arriba a la izquierda. Ahora, la llamo aquí. Venga, vamos. Venga, tira para allá. Ahora, la llamo aquí y pillo el hacha y lo reviento. Lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento. Lo reviento, lo reviento, lo reviento. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Cuántas más me quedan? ¿Cuántas más? ¡Vamos 16! ¡Vamos ahí! Creo que ya está, gente. Creo que ya está. Creo que ya está. Creo que esto tiene pinta de ser la última. Sí, sí, sí. Es la última. Sí, es la última. No, 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 no. Coge el hacha. Coge el hacha, coño. Bueno. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Six contra mono. Me da mucha pena, ¿eh, la verdad? No quiero que esto termine así, por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos. Claro. Era lógico por otra parte también, ¿verdad? Era totalmente lógico, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es este engendro de sitio? ¿Qué es este engendro de sitio? ¿Qué son estas pústulas? Vale, cuando haga eso, tengo que aprovechar. Pero me voy a acercar el hacha un poquito aquí, aunque sea. Un poquito más aquí. Un poquito más aquí. Venga, pírate para atrás. Pírate para atrás que voy yo, que voy yo. Venga, dale. Ahí tienes. Venga, más. Más. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Cuidado, mono. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué está pasando ahí? Vámonos. Vámonos. ¿Qué tengo que hacer? Dale otra, dale otra, dale otra. Dale otra, dale otra. Dale otra, dale otra. Claro, claro, claro. Ya me iba yo del hacha. No, no, no. Hay que ir. Hay que ir con el hacha. Hay que ir con el hacha. Reventar. Corre, mono. Es Six. Ha vuelto en sí. Six. Soy tu amigo, mono. I am your friend, mono. Six. No, no estás enfadada, ¿verdad? No estás enfadada, ¿verdad? Lo de antes ha sido porque eras un engendro. Corre, vámonos. ¿Dónde va? Bueno, yo la sigo. Hostia, los ojos esos. Hostia, los putos ojos esos, tío. Los putos ojos esos, gente. Son la portada del libro de arte. La portada del libro de arte, gente. Son. Corre, corre. Me va a absorber esta masa. Corre, corre, corre. Joder, tío. Ya me estoy atascando con mierdas. Ya me estoy atascando otra vez y bugueando. Corre, 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 corre. Me está comiendo. Me está comiendo, me está comiendo. Corre, Six. Tú no te pares. Tú no te pares por mí. Sálvate tú. Sálvate tú. Sálvate tú y yo ya veré. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Estoy tenso, gente. Estoy muy tenso. Estoy tenso por lo que me ha hecho Streamlabs y lo que me ha hecho OBS sumado a la tensión del juego en sí misma. O sea, no tiene más historia esto. Venga, vamos. Arriba. Salta, corre. Joder, ¿por qué se queda pillado ahí? Venga, venga, venga. ¿Esta putrefacción qué es? ¿Qué es esta putrefacción? Pregunto. Venga, venga, mono. Por arriba. Por arriba como Six. Venga, vamos. Salta. Salta, mono. Salta. Salta. No te quedes quieto. No te quedes quieto. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 por favor. Corre, por favor. Agárrate. Sube. Sube, corre. Joder, qué miedo dan estos ojos. ¿Serán los ojos esos que nos vigilan todo el juego y todo el Little Nightmares 1 también o qué? ¿Pueden ser? Venga, mono, mono. Dale, dale, hombre. Levántate. Levántate. Venga, vamos. No me freno, eh, gente. No me freno. No me freno. Bueno, sí me freno. Pero porque el juego quiere, eh. ¿Me vas a salvar, Six? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? Por favor. Por favor. Por favor. Bien. Arriba, arriba. Venga, teletransporte. Teletransporte. Teletransporte a un lugar mejor. Venga, venga, que se va a romper. Venga. Venga, que esto no es el señor de los anillos. Venga. Venga, coño. Adiós, insensatos. Corred, insensatos. Corred, insensatos. No, tío, no. Me ha soltado. Me ha soltado o me he caído. Espero que no me haya soltado, eh, Six. Y se pira. Y se pira el engendro. Espero que no me haya soltado, eh. Tengo la tripa, gente. Tengo la tripa nerviosa. Y el pecho también. Y los brazos. Y el cuello. El cuello lo tengo tensísimo, eh. Monbo mío. Venga, a ver si nos explican algo aquí, por favor. Vale. Esto es la portada del libro de arte. Esto, esto sí es la portada del libro de arte. Mono encima de esta pasta, esta mierda. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Estamos aquí... La verdad, me voy a callar porque no sé lo que es esto, ni puedo especular, ni... Y todo lo que diga va a ser mentira, o sea que me voy a callar. ¿Y esa sombra? Hostias. Hostias. No veo nada, tío. ¿Qué es eso? Tengo que ir para allá. A lo mejor tengo que ir acá. Eh, una silla. Vale, una silla. La quiero. ¿Y qué pasa? ¡Uah! Qué engendro, tío. Parece un pulpo. Un pulpo amorfo y deforme. Y cerdo. Y putrefacto. ¿Qué tengo que hacer? Dejad de mirarme así, eh. Dejad de mirarme así, por favor, eh. No puedo hacer nada. Bueno, con el joystick izquierdo puedo moverlo así un poco. No, joystick derecho, perdón. El joystick izquierdo no hace nada. Vale. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo no? Tengo un escalofrío en todo el cuello. Bueno, ha crecido, tío. Estoy tocando todos los botones y no hace nada, eh. Ya sé lo que pasa aquí, eh. Ya sé lo que pasa aquí, gente. He visto una imagen en el libro de arte también. Ya sé lo que pasa aquí. Mono está creciendo a pasos agigantados. Mono está creciendo. Y no como Bar Simpson. Míralo, tío. Míralo, tío. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué mono sale de la tele luego? ¿Por qué? ¿Y por qué va por SIGSI a por mono? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es lo que me quería contar mi primo de mono? José Antonio, ¿esto era lo que me querías contar? Maldito seas. Ya me ibas a contar el final, eh. Me ibas a contar el final, eh, primo. Eso no se perdona, eh. Eso, en mi casa ya no entras. Ala, así te lo digo. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Y se queda en el pasillo este que está dentro de la tele. No me jodas, tío. Es el Slenderman. Es mono. Es mono. Es mono. Mono ha crecido de alguna manera. Que no se sabe por qué. Y a lo largo de su crecimiento le han gustado los sombreros y se lo ha puesto. ¡Ya está! ¡Hasta aquí Little Nightmares 2! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Estoy muy triste, eh. Estoy muy triste. O sea, no voy a llorar ni nada. Esto no es Rhyme tampoco. Pero estoy muy triste, estoy muy triste. Estoy muy triste, gente. Ya está, es lo que hay. Como digo, capítulo más largo. Llevamos más de 55 minutos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, gente. Es lo que hay. Un último capítulo sale como sale. ¿Puedo pasar los créditos? No me lo deja. No me deja pasar los créditos. Vale, pues voy a esperar a que terminen y voy a meter un avance rápido a ver qué vemos después de cuando terminen los créditos, gente. Y si pasa algo interesante durante los créditos, pues evidentemente lo meteré también dentro del avance rápido. Pues hasta aquí han llegado los créditos, gente. Unos créditos bastante largos, eh. Bastante largos. Diría que han durado cerca de los 10 minutos, eh. Pues 8 minutos han podido durar fácilmente realmente. Me he fijado y aparecían hasta los hijos de los de producción. O sea, brutal, brutal los créditos. No había visto unos créditos así en mi puñetera vida. También salían los perros, eh. Los perros de la gente que ha trabajado en este juego. Curioso, curioso cuanto menos. Pues realmente no hay mucho más que hacer. Más que, a ver, seleccionar capítulo. Más que encontrar aquí. Mira, en el capítulo 1 me dejé dos vestigios disfuncionales. Y cuando jugué el capítulo 2, creo, volví atrás y los cogí. Porque los miré en una guía y los encontré. Pero luego pensé que no iba a estar todo el juego haciendo eso. Con lo cual luego sí que es verdad que lo dejé de hacer. Entonces aquí, más que nada, este juego la rejugabilidad que tiene es completar esto. Completar esto. Sombreros obtenidos. Aquí me falta un sombrero. Me faltan dos vestigios en la escuela esta. Madre mía. Volver a la escuela. Madre mía, volver a la escuela. La vuelta del cole. Aquí, bueno, aquí lo he cogido todo. La verdad, estoy muy orgulloso de mí. Aquí me falta uno. En la parte de la ciudad me falta un sombrero. Y aquí, en la parte final de los teletransportes, realmente no había nada. No hay nada que coger. Con lo cual, pues nada, bastante bien. He cogido bastantes cosas. Me he dejado poquitas cosas. Estoy bastante contento con cómo se ha desarrollado este gameplay, gente. En cuanto a gameplay, en cuanto a gameplay. Porque lo que viene siendo en cuanto a grabación del gameplay, ha sido un dolor de cabeza, gente. Con esa jugarreta de Streamlabs, con esa jugarreta de OBS, que de repente, o sea, para que os deis cuenta, todas las series que he grabado yo de Play 4, las he grabado con este programa, con esta aplicación. No me han dado ningún problema. Lo configuré el primer día que lo fui a utilizar, lo dejé configurado como lo iba a utilizar siempre. Y lo único que he hecho ha sido ir cambiando la cámara de sitio según el juego para no molestar mucho. Es lo único que he hecho. No he tenido ni que subir la calidad, ni que volver a configurar el micro, ni la capturadora, nada. Y de repente, jugando esta serie de Little Nightmares de un día para otro, está todo desconfigurado, gente. Todo desconfigurado. No me graba la pista de la voz del micrófono. Menos mal que no me jugué el capítulo, porque si no, tendría que haberlo repetido todo, por suerte. Porque siempre hago pruebas, ¿eh? Si no llego a hacer pruebas, gente, sería un fracaso. Luego, cuando me grababa la pista de voz, la calidad se veía reducida, de tal manera que un archivo que tenía que ser de 10, 11 o 12 gigas, se quedaba en menos de 1 giga, en 900 megas. Con lo cual, pues es lamentable. De hecho, el capítulo 6 y capítulo 8 de esta serie de Little Nightmares han sido generados con un archivo de esa baja calidad. No he podido hacer otra cosa, gente, porque esos capítulos sí que los tenía ya jugados y no podía volver atrás a rejugarlos. Porque si no, sería... ya no hay susto, ya no hay nada. Entonces, no tiene sentido. Entonces, lo he hecho como he podido. No ha quedado de mala calidad, pero sí que es verdad, si os fijáis, en la oscuridad se ve un poquito los píxeles. Cosa que no debería pasar, porque yo estoy trabajando con archivos de alta calidad. O debería estar trabajando, lo que pasa que luego, si te la juega el programa, pues es lo que hay, gente. Hemos terminado en Little Nightmares 2. Una satisfacción, cuando empecé este juego no me podía creer que lo estuviera jugando. Ahora, al terminarlo, me doy cuenta de que es muy satisfactorio jugar a cualquier cosa que tenga olor a Little Nightmares. Lo que me dijo mi primo de que esto va antes o después de Little Nightmares 1. No tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. O sea, a mí, todo lo que he jugado no me da pistas de eso. No me da pistas de eso. Lo que sí que me da pistas es de que Mono es el señor alto y lánguido y feo y fétido. Eso sí me da pistas. Lo que no entiendo es por qué... O sea, es como... Mono se convierte en ese señor y luego viaja atrás en el tiempo. O viaja a otro universo paralelo para ir a por otro Mono y a por otra Six. No lo entiendo eso, gente. No lo entiendo, pero no pasa nada. Me pasa con muchos juegos. Ahora, en cuanto termine, voy a poner Little Nightmares 2 explicación. Y tendremos las explicaciones pertinentes, gente. Seguramente deje yo redactado en la descripción algún dato más sobre esto. Porque yo jugando muchas veces no me doy cuenta. Pero luego en edición me doy cuenta y lo dejo todo en la descripción. Así que leer las descripciones que dejo muchos datos interesantes ahí. Nos quedamos aquí con esta serie de Little Nightmares 2. Con el deseo. Tarsier Studios, esto va para ustedes. Con el deseo de que sigáis haciendo juegos de Little Nightmares. Pues yo que sé. El 3, el 4, el 10, el 1000 y el 2000. Ojalá no paréis nunca de hacer juegos de este tipo, por favor. Es lo único que le pido a este mundo de los videojuegos. Que no paren de hacer Little Nightmares, gente. Dejadme en comentarios lo que queráis. ¿Os ha gustado la serie? ¿No os ha gustado la serie? Dadle like si os gustan los videos. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y si lo estáis, activad la campanita. Porque mañana, mañana habrá trailer de Little Nightmares 2. Pero pasado mañana vendrá una serie nueva a este canal. Y dentro de un mes vendrá otra. Y de otro mes vendrá otra. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y todas van a tener algo especial. Algo encantador. Algo que llene un poco el corazoncito de alguna manera. Así que, nos vemos en futuras series en este canal, gente. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo. Me jodas, tío.